Toda la vida viviste en Fray Mamerto Esquiu Y seguro conoces Las Pirquitas, San Antonio, La Carrera y un montón de lugares más Pero ¿sabés quién fue Fray Mamerto Esquiu? Te lo contamos en un minuto Mamerto de la Ascensión Esquiu nació en Piedra Blanca en 1826 Hace 191 años, un montón Fue una persona muy inquieta De chiquito adoptó el hábito franciscano y no lo dejó nunca más Fue sacerdote y profesor de filosofía y teología Tenía una pluma karateka con la que escribía verdades y valores Escribió en el Ambato, el primer periódico de nuestra provincia Y mucho antes que el New York Times escribiera su norma ética como límite a sus artículos Él ya daba lecciones de periodismo No escribir ni publicar aquello que no se pueda sostener como caballero Hubo un momento que lo proyectó a la historia Su famoso discurso cuando se estaba armando la constitución Fue tan conmovedor y lleno de fuerza que se viralizó por todo el país Y eso que no existía en las redes sociales Obedeced señores, sin sumisión no hay ley Sin ley no hay patria, no hay verdadera libertad Existen solo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra Con su mensaje viajó por Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Italia y Jerusalén Era un capo, pero nunca se la creyó Llevó una vida austera y predicó con el ejemplo y la coherencia Su obsesión fue siempre la misma La unión de todos los argentinos Hace tiempo, él nos unió a todos Unámosnos todos hoy por él y por su obra Y pidamos por la canonización del Padre Esquiu Para que pronto podamos decir que hace unos años Un santo fue nuestro vecino